Hace tres años, desaparecieron a mi mamá. Palma Flores. Yo estoy buscando justicia. Necesito encontrar a mi mamá, cabrón. Kilómetro cinco. Todo apunta aquí. ¿Y ellos estuvieran involucrados? Los Alhama. ¿Descubriste algo? Que están bien locos. Dame respiración de boca a boca. ¿Cómo ves, Emiliano? ¿Sabes quién es, Emiliano? Para que me contrates y ya sabe quién soy. Yo creo en el poder sanador del arte. Estoy pensando en un nuevo proyecto, pero es un secreto, ¿eh? Está obsesionado contigo. Grítanme justo hasta que me desmaye. Todo esto es un show. Quiero que se haga justicia. Nadie es inocente. Tú mismo lo dices siempre. Un buenén. Lucas. ¿Qué les毒?